¡Suscríbete al canal! Sí, pero... Que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín es bastante preocupante, Alteza. Así es. Si esto está relacionado con el cataclismo, debemos darnos prisa. Veamos. Para poder pilotar a la Bestia Divina, os hace falta mi ayuda. Aunque... Me resulta un poco inverosímil que tú... vayas a ser el caballero que protegerá a Su Alteza. ¿Qué le pasa? A ver... Parece que él también quiere velar por Su Alteza. Es un caballero guardián. ¿Eh? Qué remedio. Me tendré que fiar.